Aunque aparentemente parece que son buenos datos porque nos dicen que ha bajado la cifra del paro, realmente son unos datos muy negativos los que tenemos en la EPA del último trimestre porque se han destruido más de 4.000 empleos si comparamos los datos con los de marzo. Además, la mitad de los empleos que se han destruido eran empleos indefinidos, lo que es siempre una malísima noticia. El paro ha bajado porque ha bajado la población activa y la población activa ha bajado porque aumenta la inactiva. Es decir, hay más personas que no tienen ánimo o que dejan de trabajar o de intentar trabajar por múltiples causas. Además, nos llama mucho la atención y nos preocupa analizando los datos de inactividad este trimestre que hay más de 9.000 mujeres que han dejado de estar incorporadas al mercado de trabajo porque tienen que atender tareas relacionadas con los cuidados, lo cual nos parece un dato muy preocupante. Por tanto, nuestra valoración de los datos trimestrales son muy negativas porque se ha destruido empleo, se destruye empleo fundamentalmente fijo y por tanto sube la tasa de temporalidad y no podemos hacer una valoración positiva. Otro dato que nos parece muy preocupante del último trimestre es que han aumentado el número de hogares que tienen a todos sus miembros en desempleo. Hay más de 6.000 hogares que durante el último trimestre han pasado a tener a todos sus miembros en paro. Y esto también es un dato muy negativo. Tenemos un problema muy importante con el empleo en Castilla-La Mancha. Tenemos altas tasas de temporalidad, altas tasas de precariedad, una cifra muy elevada de desempleo, una cifra de inactividad muy elevada y tenemos muchos hogares, más de 71.000 hogares que tienen a todos sus miembros en paro. Gracias por ver el video.